El Día de San Valentín Que nos hace recordar que somos polvo o que somos ceniza y que lo seremos otra vez Entonces la coincidencia es muy graciosa, muy simpática y nos lleva a pensar cosas en doble sentido Yo se lo puedo decir rimado, hay una congruencia divina Bendita casualidad, día del amor y ceniza Nos toca motel y misa, liviendad y gravedad Que Dios con su gran bondad ha logrado hacer congruente El tisne sobre la frente y el pálpito de amistad Que fluye en la intimidad con el sudor del de frente ¡Suscríbete al canal!